Buenos días, bueno, sí, ayer a las 3 de la tarde me se trajeron la moto de aquí al frente de mi casa, es una Rouser 220F, toda negra, y bueno... ¿Realizó la denuncia? Sí, hice la denuncia correspondiente, todo se está buscando, hemos salido personalmente y la policía también, bueno, hasta ahora está todo sin novedad. ¿Es la primera vez que le sucede un hecho de inseguridad? Aquí a mí sí. ¿Hace muchos años que vivía en el barrio? Y del año 74. Bueno, el primer hecho de inseguridad nos decía que la moto se la llevaron del frente de su domicilio, ¿la deja habitualmente estacionada ahí? Sí, siempre estuvo ahí, no solo mi moto, la moto de mis hijos, vehículos, porque nunca... A mí me pasó y aquí en la cuadra tampoco, pero en el barrio hubo varios hechos. ¿En este último tiempo se enteró de algún hecho de robo en el barrio? Sí, sí, me he enterado de robo de otras motos, todo eso, pero... Como pasa en todos lados. Claro. ¿Pudo dialogar con vecinos para ver si escucharon algo en ese horario? Sí, sí, varios vecinos apuntan a un chico acá del barrio, eso lo tengo identificado, y bueno, pero sin pruebas, fehacientemente, porque está todo el mundo, vos sabés que no me meto, no te metas y no dicen, no apuntan, ni dicen. Usted hizo la denuncia entonces ese mismo día. A los 10 minutos que me sacaron la moto, yo salgo y me encuentro que no está la moto, sí, hice la denuncia en ese momento. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que la pueda recuperar. Muchísimas gracias, espero que si alguno la ve, porque es una moto distinta a todas, así que si alguien la ve o sabe algo, que por favor se comuniquen con ustedes o con la policía y le agradecería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!